Luisa Romero, licenciada en cibernética matemática y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en una revista científica. Hablaremos de un tema que muchas personas comentan, pero no todas entienden, la medición de la actividad científica. Muchísimas personas llegan a nosotros y nos dicen, yo quiero publicar en una revista de alto impacto, yo quiero publicar en una revista indexada, pero no saben a ciencia cierta qué significa el factor de impacto, cómo se calcula, que no es el mismo en las diferentes bases de datos, que tiene diferentes métodos y fórmulas para calcularlo. En todas ellas están incluidos la cantidad de trabajos publicados por una revista y la cantidad de citas recibidas en general. Y estas dos informaciones combinadas de diferentes maneras hacen muchas fórmulas que indican el factor de impacto de las revistas. También hablaremos de qué son los cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4, que también se mencionan mucho. Las dos herramientas más importantes y conocidas para calcular y conocer el índice de impacto de las revistas es JCR y SJR. JCR podemos revisar el resultado de la herramienta a través de la plataforma MOSS. El factor de impacto es calculado anualmente y es una herramienta paga. SJR surgió como una alternativa a JCR y se analiza las publicaciones indexadas en la base de datos escopo. También es una herramienta paga y las dos utilizan fórmulas de cálculo diferentes. Existen algunas diferencias entre ellas. JCR no mide la calidad del artículo, sino en la revista que se publica y SJR también. Ellas no miden el impacto o el factor de impacto de un artículo, sino de las revistas. No todas las revistas tienen factor de impacto JCR y las que lo tienen es permanente, no salen de esa plataforma. Ahora, no todas las revistas tienen factor de impacto SJR y las que lo tienen no es permanente. Es solo mientras están indexadas o almacenadas en la base de datos escopo. Las dos actualizan anualmente su factor de impacto. Una misma revista puede localizarse en diferentes especialidades. Por ejemplo, hay revistas que publican economía, contabilidad, finanza, pero también publican cosas técnicas. Hay revistas sociales que publican diferentes temáticas sociales y las herramientas las clasifican de acuerdo a cada una de las temáticas. En cada una de las temáticas, el factor de impacto es diferente, no es el mismo. El factor de impacto es un número que se calcula dado unas fórmulas que veremos posteriormente y son fórmulas diferentes en las diferentes herramientas. Ahora, en las dos, cada grupo temático se divide en cuartiles. Y aquí vemos, por primera vez en nuestro curso, hablar de los cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4. Más adelante explicaremos cómo se forman esos cuartiles en los que se dividen las revistas de acuerdo a su factor de impacto. ¿Cómo se calcula el factor de impacto en JCR? Bueno, es una fórmula. El número total de citaciones de todos los artículos en la revista en los dos años anteriores, dividido entre el número total de artículos publicados en esos dos años. Es decir, yo tengo dos años, tengo una cantidad de artículos publicados y tengo en esos dos años de esa cantidad de artículos publicados cuáles han sido citados. Yo divido los citados entre el total de publicados y eso da un número. Luego que se calcula ese número, que es el factor de impacto de la revista, las revistas se ordenan en un listado por orden de factor de impacto. Ahora, ¿cómo se calcula el índice de impacto? Por la herramienta SJR. Él utiliza el algoritmo que fue ideado por Google para ordenar los resultados de búsqueda. Es un poquito más complejo el algoritmo para calcular en este caso. SJR expresa el número de enlaces que esta revista recibe a través de citaciones de documentos. Yo tengo la revista, los artículos de la revista citados en otros artículos que pueden estar en la misma revista o en otra revista. Y esto me da una cantidad de enlaces de ese artículo hacia otro. Además, se hace una relación con el número de documentos publicados en cada año. Y para el cálculo, se eliminan los documentos publicados en la misma revista. Además, se tienen en cuenta los enlaces de todos los elementos publicados, cuántas citaciones tienen a partir de otras revistas, no en la misma revista. Con eso también se devuelve un número y ese número es el factor o índice de impacto de esa revista. Para la base de datos Scopus, se hace un listado por el orden del número de la revista, cuál tiene más impacto que otro.